Es un mecanismo creado por el Estado peruano para agilizar la inversión pública. Le permite a los gobiernos regionales, gobiernos locales, universidades públicas y entidades del gobierno nacional que están priorizadas para este fin escoger un proyecto de inversión pública y convocar a una empresa privada para que se haga cargo de los estudios y la construcción de la obra determinada. De esta manera se garantiza que la obra se realice en un plazo corto y de una manera eficiente. Proinversión es el órgano promotor del mecanismo de obras por impuestos. Se encarga de difundir y de dar exigencia técnica a las autoridades y funcionarios públicos y a la empresa privada para la correcta aplicación del mecanismo. Además, genera un espacio de sinergia y confianza para que el sector público y el sector privado puedan conjuntamente ejecutar una infraestructura pública en beneficio de la población. El proceso de obras por impuestos se inicia con la identificación de un proyecto de inversión pública que tenga viabilidad de acuerdo a lo que establece el Sistema Nacional de Inversión Pública, ESNI. Este proyecto es priorizado mediante un acuerdo de consejo. Luego de eso, la entidad pública solicita a la Contraloría General de la República la emisión de un informe premio, sustentando la viabilidad financiera y técnica del proyecto en mención. Posteriormente, se convoca a las empresas privadas interesadas en la realización de los estudios y la ejecución de la obra. Luego de eso, se firma un convenio en el que la empresa privada se obliga a entregar la obra en un plazo determinado y con unas características específicas. Se comienza la construcción de la obra y, una vez terminada, se emite un informe de calidad. La entidad pública recibe la obra y, con esto, el Ministerio de Economía y Finanzas puede emitir un certificado por el valor total de la inversión realizada, el cual la empresa privada puede usar para el pago de su Impuesto a la Renta de Tercera Categoría. Con esto, se entrega a la población una obra de calidad ejecutada de una manera rápida y eficiente. La aplicación del Mecanismo de Obras por Impuestos ha permitido mejorar la calidad de vida de millones de peruanos en todo el país. Las obras ejecutadas mediante este mecanismo han influido en la realización de carreteras, puentes, obras de saneamiento, acceso al agua potable, hospitales, escuelas e incluso obras de seguridad ciudadana que ahora son muy demandadas por la población. Los últimos cambios en el marco normativo de Obras por Impuestos han permitido ampliar las oportunidades de aplicación del mecanismo. A las obras de infraestructura se pueden incluir, además, componentes como equipamiento, fortalecimiento de capacidades y el mantenimiento de las obras ejecutadas mediante el mecanismo. Con esto, se logran soluciones más integrales y sostenibles. ¡Gracias! ¡Gracias!